¡Hola otra vez! ¿Qué tal estáis? Vamos a hacer un vídeo un poco distinto porque el del otro día del Mazda MX-30 sobre su batería pequeña y tal, retrajo bastante interés por el vídeo que había hecho de CO2 sobre las emisiones de CO2 equivalentes entre un coche viejo, un coche nuevo y un coche eléctrico. Y hoy voy a hacer aquí un planteamiento un poco disruptivo, no lo sé, vamos a hacer números, ¿vale? ¿Realmente eres más ecológico por cambiar tu coche viejo por uno nuevo? ¿Realmente le ahorras al planeta tierra emisiones de CO2? ¿Realmente estás salvando el mundo por cambiar tu coche de 12 o 14 años por uno más nuevo? ¿Realmente los fabricantes nos están todo el día diciendo que sí? Están intentando empujar a las autoridades para que primen la compra de coches nuevos porque dicen que los coches viejos contaminan un montón, pero la realidad, y hoy os voy a demostrar números, es que no siempre es así y nos estamos olvidando la mitad de las veces de una foto muy importante. Tenemos varios problemas de emisiones y vamos a dividirlos en tres grupos que alguna vez ya os he dividido. Por un lado tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, los CO2, el CO2 al final es un problema que tenemos tanto local porque el coche emite CO2 local como a nivel global porque la extracción del petróleo exige emisiones de CO2, la fabricación del coche también y es un gas de efecto invernadero que al final genera perjuicios a la tierra a medio plazo. Si tenemos en cuenta los otros dos aspectos negativos tenemos óxidos de nitrógeno saliendo por el escape y partículas. Los óxidos de nitrógeno y las partículas son los que causan los episodios de contaminación en las ciudades, esto ya os lo he dicho más de una vez, principalmente en España el problema son los óxidos de nitrógeno porque tenemos muchos diésel y porque es lo que realmente está causando alarmas pues en Madrid y en Barcelona cuando hay demasiado tráfico y se tendrán días que climatológicamente son adversos. Hoy nos vamos a centrar a la hora de hablar de CO2 primero de todo. Hablando de CO2, yo voy a imaginarme que tienes un León 1.4 TSI turbo inyección directa de gasolina de 2008, un coche que no es tan viejo, 12 años, pero los fabricantes dicen que con 12 años porque ya te toca cargar el coche porque si no pues el coche nuevo seguramente contamine mucho menos. Si quieres cambiar un León 1.4 TSI, vamos a irnos al León más nuevo, un 1.5 TSI que sería el equivalente. Coches que son los dos de alrededor de 17.000 euros, el precio medio estándar de un coche nuevo en España para un comprador y vamos a suponer que haces 15.000 kilómetros al año, la mayor parte de ellos urbanos haciendo pues tu viaje diario al trabajo, a la compra y estas cosas que es la media española. Así que estamos ante un caso del coche medio español usado por un usuario medio español. ¿Es realmente efectivo a nivel de CO2 que cambies el coche por uno nuevo? Bueno, para crear un nuevo León 1.5 TSI de la nada, estamos hablando de que en ese proceso de fabricación, la fábrica va a generar alrededor de 15 toneladas de CO2, 15.000 kilos, que es una auténtica barbaridad. Y diréis, ¿y dónde sacas este dato? Bueno, tenéis un enlace del The Guardian abajo en el bloque de descripción del vídeo, donde hay un estudio pequeñito sobre huellas de carbono. Es muy difícil obtener datos realistas y concretos de cuánto CO2 se emite para fabricar un coche nuevo. Si ya quieres ir al modelo y detalle, pues es prácticamente imposible, es algo que el fabricante quiera colaborar. Fabricantes como SEAT, por ejemplo, que ensambla los Leones en Martorell, tienen todo el techo de la factoría lleno de placas solares y eso le ayuda a reducir el nivel de CO2 emitido a la hora de consumir electricidad para el ensamblaje del coche. Pero es que hay muchos otros procesos que acarrean emisiones de CO2, desde el proceso de extraer el material de hierro, a alearlo para convertirlo en acero, para crear una chapa de acero, transportarla, bla, bla, bla. En total, se estima que un coche de segmento C o D puede emitir durante su proceso de producción, pues eso, alrededor de 15 o 20 toneladas de CO2 equivalente. Un coche más pequeño que necesita menos acero, pues se puede quedar en 6 o 8 toneladas de CO2 equivalente. Nos vamos a quedar en la parte buena, vamos a asumir que solo se emiten 15 toneladas de CO2 y vamos a ver qué pasa cuando empiezas a rodar con tu coche. Por cada kilómetro que recorrías con tu León 1.4 TFSI de 125 caballos, el viejo, vamos a decir que tu coche gastaba 8 litros de media a los 100. Por lo menos es la cifra que tengo ya apuntada de un uso, todo tipo de uso cuando probé este coche. Habrá gente que diga que le gasta un poquito menos, que haga sus números y lo modifique. Asumiendo esos 8 litros a los 100, tenemos esa cifra de consumo que vamos a guardar por aquí para hacer los números. Y tenemos por otro lado el León 1.5 TFSI nuevo, el motor vivo este que tiene Bach, que puede hacer una media de consumo de 6 litros en idénticas condiciones. Estamos hablando de una diferencia de media de consumo entre el León nuevo y el viejo de dos litros de consumo de combustible por cada 100 kilómetros. ¿Qué implica esto? Que esos dos litros que estamos ahorrando de consumo cada 100 kilómetros implican que por cada kilómetro recorrido ahorramos 52 gramos de CO2 que no emitimos por el escape y ahorramos otros 30 gramos de CO2 por kilómetro recorrido que no emitimos de manera indirecta. Tenéis que pensar que cuando el combustible que quemamos emite CO2 no es el único CO2 que se ha emitido, sino que para conseguir petróleo desde el pozo petrolífero hasta la manguera de la gasolinera hay otros gramos de CO2 indirectos que se generan, que como os digo, por cada dos litros de combustible implican 30 gramos de emisiones de CO2 por cada kilómetro recorrido. Si queréis saber más de esto tenéis el vídeo de CO2 que os voy a dejar otra vez enlazado por aquí para que le echéis un vistazo porque es un vídeo curioso que tiene en cuenta todas esas historias, teniendo en cuenta que el petróleo de España viene principalmente de Nigeria y bla, bla, bla. En total estamos diciendo que por cada kilómetro recorrido estamos haciendo un ahorro de 82 gramos de CO2 de diferencia entre el coche viejo y el coche nuevo. O sea que el coche nuevo emite 82 gramos menos de CO2 cada kilómetro que hacemos en nuestros viajes. La cuestión es, tenemos que recuperar 15.000 kilos de CO2 para construir el coche nuevo y esos 15.000 kilos los tenemos que compensar a base de pequeños capazos de 82 gramos por cada kilómetro que recorremos. ¿Cuántos kilómetros necesitamos recorrer para que nuestro nuevo león emita menos de lo que hubiera emitido nuestro viejo león si nos lo hubiéramos quedado? Agarraros los pantalones, 183.000 kilómetros. Eso viene a ser 5, 6, 7, 8, 13 años, 12 años de uso. Ahí es nada. 12 años de uso de tu león viejo, alargar la vida de tu león viejo 12 años más haría que acabaras emitiendo el mismo CO2 que si te compras el coche nuevo. A partir de ahí de esos 182.000 kilómetros, 183.000, el león nuevo sería beneficioso por cada kilómetro recorrido ahorrando a la tierra 82 gramos de CO2. Llama la atención, ¿verdad? La cifra. Sí, es cierto. No es el único problema de emisiones. Sí, es cierto. Se da otra casuística. Tu león con 12 años no va a aguantar otros 183.000 kilómetros, es bastante probable. Primero porque vas a aburrirte de él. Segundo porque necesita mucho mantenimiento, se hace caro seguir rodando con ese coche. Pero yo creo que esto nos hace ver claramente que cambiar tu coche no es necesariamente beneficioso a nivel de CO2 neto para la tierra. Es un análisis sesgado. Hay otras características que nos empujarían a cambiar el coche. Por ejemplo, un león TFSI de 2008 que es inyección directa emite partículas locales porque no lleva filtro de partículas. El nuevo sí. Así que a nivel de ciudad es muy beneficioso evitar esas partículas. Ahí sí que se justificaría el cambio del león viejo por el nuevo y también tiene óxidos de nitrógeno emitidos que en teoría el nuevo debería emitir algo menos. También hay que tener en cuenta que si el coche nuevo fabricado emitiera menos CO2 durante su producción, pues se compensaría todo más rápido. Pero como no tenemos esa capacidad ni esas cifras para valorarla, se hace complicado. Entonces, ¿dónde está el truco de todas estas cuestiones? Realmente, para que se haga cuenta a niveles de cómputo global de CO2, cambiar un coche viejo por uno nuevo, lo que tendríamos es que cambiarlo por un coche híbrido de autonomía extendida. Eso implica que automáticamente todos los recorridos cortos que hiciéramos, todos los movimientos por ciudad, los pudiéramos hacer en modo eléctrico. Esos híbridos enchufables con esos 60 kilómetros de autonomía eléctrica en ciudad, 60, 70, 80, 100, son los que realmente van a generar un enorme beneficio por por lo menos dos frentes. Primero, porque la contaminación local en las ciudades se iría a cero. Y segundo, porque a nivel de emisiones de CO2, como de los 15.000 kilómetros anuales que hacemos los españoles de media, la gran mayoría se hacen en entorno urbano, la gran mayoría de esos kilómetros los haríamos en modo eléctricamente puro. Y eso implicaría que recuperaríamos mucho más rápido las emisiones de CO2 equivalentes a producir el coche. Si 5.000 o 3.000 kilómetros al año los hacemos en modo combustión porque estamos haciendo viajes largos, ahí se empata a nivel de emisiones de CO2. Así que, ¿es interesante cambiar el coche para reducir la huella de carbono que tenemos a la hora de conducir coches? Sí, siempre que el coche que compremos emita mucho menos, sobre todo en nuestro grueso de kilometraje anual, es decir, en movimientos urbanos. Así que yo estoy a favor de movernos hacia coches más eficientes, construir nuevos coches siempre que esos coches ofrezcan esa ventaja competitiva. Ahí estamos hablando otra vez, va a guiar lo mismo de siempre. Iberidos enchufables que para mí es la solución más cercana a lo óptimo ahora mismo con la tecnología y la infraestructura que tenemos. En fin, dudas, preguntas, cuestiones ahí abajo, me las dejáis en los comentarios e intentaré ir resolviéndolas y entre tanto cuidaros mucho y no salgáis de casa. Si no tenéis que hacerlo por causa mayor os obligan a trabajar y nos vemos pronto con otro vídeo. Un saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.